La Secretaría de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, aseguró que no hay pruebas para enjuiciar a Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, luego de la investigación en contra del exmandatario. Aseguró que luego de revisar los procedimientos de licitación de los tres analizados, no hay pruebas que señalen responsable de malas licitaciones, por lo que no hay elementos suficientes para fincar alguna denuncia. Además, aseguró que luego del cruce de información otorgada por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, la concerniente a dicha investigación, detalló que lo que se encontró fue una licitación de un contrato por 500 mil pesos, de los que se aportaron los elementos para aclarar dicha situación. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.